Ale, 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 ale Trátame como yo soy, quejame a mi manera No me trates de cambiar, que yo soy como yo quiera Trátame como yo soy, quejame a mi manera No me trates de cambiar, que yo soy como yo quiera Yo no me meto en tu vida, no te metas en la mía Yo quiero vivir en paz, déjame ya tranquilo Yo no me meto en tu vida, no te metas en la mía Yo quiero vivir en paz, déjame ya tranquilo Tú no me vas a cambiar, déjame vivir tranquilo Déjame, déjame vivir tranquilo, que yo no quiero nada contigo Tú no me vas a cambiar, déjame vivir tranquilo Te la vas a chuchurriando y comentando de mí Déjame vivir tranquilo Tú no me vas a cambiar, déjame vivir tranquilo Vele Belén, vele Belén, que yo no quiero verte más la cara triste Ven, déjame vivir feliz No me vas a cambiar, déjame vivir tranquilo Eh, 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 eh Es la verdad que yo me copiando de allá para acá No me vas a cambiar, déjame vivir tranquilo El que tú hayas roto relaciones conmigo Eso marcó mi destino No me vas a cambiar Sopla No me vas a cambiar 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 Aleja, 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 alejate, 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 mamá No me vas a cambiar Que yo no quiero verte más la cara triste No me vas a cambiar Déjame vivir tranquilo No me vas a cambiar Papi Oviedo Gran vecino Por ti abasto No me vas a cambiar No me vas a cambiar Necesitura Por ti abaste Teof Por ti abaste Pero Fort está y V Música Que yo no quiero, mira, yo no quiero nada contigo Dejame tranquilo, ay que yo vengo piando, piando caminando Dejame tranquilo, y con mi mango, sopla Dejame tranquilo Dejame tranquilo Dejame tranquilo Dejame tranquilo Dejame vivir tranquilo Dejame tranquilo Ay que yo no quiero nada más contigo Dejame tranquilo Dejame tranquilo Ay que yo no quiero verte más la cara Dejame tranquilo Y me voy Vale, 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 vale Música 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 Música